hola soy o rey y aquí estoy con tenis el boom manager 2 y juan carlos ferrero estamos en el torneo de los cabos en el que también va nicolás masú y bueno se está entrenando un poquito y bueno un poco lo de siempre no habíamos puesto el tema fuerza velocidad un poco a condición muy cercano 80 pero un par de semanas después ya vuelven a estar más bajos y bueno se ha costado también mantener un poquito de a rally y tenemos buenos buen servicio un alcance y devolución aquí con la más que la verdad que tiene muy buenos stats también hemos hecho muy parecido no también contando un poco el tema físico tiene gran alcance de evolución el servicio es bastante bueno muy reales quizás a presión de revés un poco más baja o algo peor que también la hemos entrenado en ambos casos y bueno vamos a ver qué tal se nos hace torneo llegamos al vigésimo cuarto del mundo todos hay poco atascar no hemos llegado ya vamos a pasar el top 20 pero bueno con estos torneos que tampoco parece que estemos jugando mucho esto que revisar a final de año el número es que eso sí elevó el número de torneos al entrenar menos de pierdo estas es que es 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 así y con las más un 72 del mundo hemos subido bastante y ya me dios en el top si bien pues también habrá que darle torneos más más importantes tenemos con ferrero 26 10 esta temporada con esos dos títulos bueno pues hasta victorias en david y una derrota en gran island 6 3 habiendo jugado ya tres grandes land cuantos no hay muchas victorias el máster es sólo 11 en 503 todos iguales en cuenta que es lo que estamos ahí buscando un poquito esa temporada para eso por haber ganado un par de torneos pues si tenemos tres de tres lo que sé global de la carrera 143 victoria 50 derrotas bueno 500 estaba un igualado también no son malos números ni mucho menos ni mucho menos con las más que lleva 25 7 esta temporada también con dos títulos menores dos chanes conseguidos objetivos la verdad que estamos jugando torneos muy 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 flojito 6 1 en gran island que son muy buenos números la verdad cuanto me entiendo que esto es ah bueno porque vendríamos de la previa y eso hace que se hagan tantas víctimas solo un gran island seis victorias prácticamente te han metido en la final no la persona dos victorias en la previa y luego no con ni 500 ni más también hemos hecho 250 y chavis ahora ya los challenges se le quedan muy pequeñitos a amasú que tiene 146 victorias 95 derrotas no más partidos no que que ferrero en la global prácticamente las mismas victorias pero casi el doble de derrotas bueno sin más nos vamos a a los cabos no tenemos ya agotado el entreno y bueno acaba el contrato con adadas y ahora hay que firmar un nuevo contrato con algún sponsor vale esto es por por el cliente monreal pero esto es la siguiente semana no espero que no me coincida porque si no 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 ah pues me da que no no juego con ah vale sí sí pensaba que lo había hecho mal que coinciden los cabos como un real no no bueno pues nuevamente curiosidades nicolás más o es el 5 del cuadro y ferrero no se pueden enfrentar enfrentar en cuartos de final nuevamente los dos tenistas cuadro que tiene como número 4 la puerta 1 3 a schuettler y el número 2 rudeski el torneo que habitualmente pues si tiene un cuadro no muy potente no siendo el 24 del mundo somos cabeza de serie bueno vamos a descansar el viaje este año ha mermado bastante se nota se notan viajes un poco más largos ha mermado mucho y se enfrenta a andreas y sin guerra en el sueco por de contraataque en una devolución un servicio al muy potente no tiene potencia en sus golpes aunque es consistente pero a priori nicolás más o debería ganar que van a tener 3 7 4 3 6 6 6 4 con bueno porcentaje decente de primeros y más puntos mejor porcentaje con el segundo curiosamente con 54 errores que van son menos que el rival bueno pues ya están los dos en segunda ronda ferrero que estaba exento y si ganan un torneo más volveremos a ver el enfrentamiento entre el ferrero y nicolás masu bueno 18 horas que son bastantes hay que vigilar que bueno físicamente el viaje merma un poquito pero esto nos va a servir para entrenar un poquito de rally se me había quedado ahí un poco bueno pues está ahí algún stat llegará a 80 vamos a entrenar también cada día que pasa el tema físico no lo puedo entrenar tampoco mucho porque físicamente nos hace polvo no 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 bueno me gusta más ante davis sánchez el que nos ha ganado pues ojo nos ha ganado y bien ¿no? es típico jugador que se nos está atascando yo creo aunque esto obviamente fue hace ya mucho tiempo en un futuro cuando ferrero era el 569 del mundo bueno entiendo que no vale como una gran bueno como un precedente lo hice en chile el 424 del mundo tenemos ya en el top 100 tiene buen alcance evolución pero bueno una derecha sin mucha consistencia y un revés sin mucha potencia fuerte tiene buena condición el resto no fue bueno se quedó muy corto está defendiéndose bien aunque está atacando mucho y al final hay error no ha llevado bien la iniciativa que va y haga la primera opción de break cortadito buscando ahí la esquina y agarra el break rápido vola de 7 al resto buen resto buen resto aunque la salva no se la va bueno 6-1 60% de primeros minimizando errores bueno pues partidos de estos que estamos alternando ¿no? victorias claras o sencillas o sencillas antes de derrotas también pues duras y bastante claves no suele estar últimamente no hay paridos muy agualados o lo ganamos fácil o ah bueno el bar o la he partido buen resto 6-1-6-0 bajando de 50% es una mala noticia nuevamente dos dobles faltas 93% de puntos con el primer servicio pero bueno hay que tener un pein mejor ese porcentaje y bueno pues ferrero ya está en los cuartos de final de los cabos que toca Nicolás más un aquí no hay horas de entreno aquí tenemos 7 que el cansancio le está pesando un poquito no ha terminado el viaje y la deja un poco tocado y y lo está arrastrando de poten unirrach el checo sacador un buen pero buenos números eh tiene buenos números con mucho alcance de evolución quitando la precisión que no es mala tiene mucha potencia y consistencia en sus golpes bueno bastante complicado este partido que vamos a usar bonus y bueno una victoria 7-5-6-3 Nicolás Masu un 65% de primeros y minimizando errores sin muchos ganadores eh muy efectivo en la red cuando ha subido ha sufrido con las bolas de break pero bueno ha conseguido esos 3 breaks de 18 que le han valido la victoria y solo ha dado 4 opciones de break que eh no has perdido bueno pues se vuelven a enfrentar 50 puntos en el ranking 50 puestos en el ranking de diferencia entre uno y otro pero digamos que por stats ya más igualado un tema mental quizá aunque bueno tiene mejor variedad de táctica y posicionamiento ¿no? Nicolás Masu que además está lleno de confianza tiene más motivación y eso también puede ayudar a ganar bueno tenemos este nuevo enfrentamiento con ese antecedente ese precedente en Roland Garros 616061 muy superior fue Ferrero en esa ocasión cuando aún no estaba Nicolás Masu ni en el top 100 pero este torneo porque llegar a octavos pues si le valió como buen pues eso buen espaldarazo buen punto ahora que obviamente tenemos las dos opciones ya la primera opción de break para Ferrero en el primer servicio de Masu ese segundo saque no es bueno y Ferrero pues lo aprovecha francamente bien y se le vuelve a ver muy superior es que se está metiendo en pista y ahí lo mueve bien es que se le ve como mucho más suelto en en esta superficie a Ferrero la verdad que en la tierra me da 40 no es que tenga muchos errores toma la medida conoce bien de entrenar juntos o entrena en las mismas instalaciones toca cinta pero pasa y se le queda franca a Ferrero que le mete un rosco mal porcentaje de primeros de Nicolás Masu no ha hecho ni un winner no es que tenga muchos errores por eso este juego así lo permite pero pero suficiente para que esos 11 ganadores de Ferrero hagan el resto bueno muy 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 superior ya cuesta y ha tenido servicios con ventajas si no los cierra ya viene llegando la bola de break y mucha efectividad en esas bolas de ferrero mucho estrés y por las masu es que está instalado en la pista aunque ahora comete un error es que se mete en pista y ahí no hay no hay quien lo pare que tiene a ver a ver a ver Otro error, algún error más parece en este set, a pesar de que nuevamente está cerca el juego en blanco, aunque bueno aquí más salvando esa bola de partido con un saco directo. Ese error en ese revés, bueno doble 6-0, mucha superioridad, mejora el postage a primeros, 26 ganadores, 17 errores por 16, hizo un winner en el segundo, bueno 29% de primeros con una doble falta, hay un saco directo. Bueno, mucha, demasiada, tenía yo superioridad para los stats, se vuelve. Y bueno, hemos conseguido objetivos del sponsor, no sé muy bien por qué, supongo que se ha acabado a lo mejor el plazo y es el momento en el que se paga. Así que tenemos 3.250 dólares por eso. Ah no, a lo mejor era que teníamos de un 2.50 de llegar a cuarto, sí puede ser. Bueno, semifinales para Ferrero. Se enfrentará a Martín Rodríguez que viene de la previa. He llegado hasta aquí, por abajo el segundo y tercer cabeza, ese es el torneo, un torneo ganable. Visto lo visto, puede ser el tercero, 2.50 de esta temporada. Bueno, tenemos una victoria ante Martín Rodríguez que fue hace ya tiempo también en 1998 en Barcelona. Fácil, 6-2, 6-1. Bueno, Ferrero aún no tenía ni mucho menos un ranking. Qué intimidad era tampoco, el rival lo tiene ni lo tenía, muy flojito en Rally. Y bueno, buen voleador, jugador de esas características que físicamente tampoco es muy bueno. No debería ser ni mucho menos problemático para llegar a la final. De hecho, en primer punto, vamos a quedar directo, que no ha puesto mucha resistencia. Bueno, pues el rival ha ganado su servicio bien. Ahora sí va a tener que defender una bola de break, pero el primer servicio lo haya ganado. Probablemente, que está subiendo mucha red, ahí vemos. Siempre complicados, molestos este tipo de jugadores. Hay que aprovechar bien las opciones de break. Nueva opción. Quizá hay aquí que hacer alguna corrección táctica si el saque es muy bueno. Arriesga con el servicio, obviamente. Y se va a la red. Si no hace un buen saque, bueno, se... Tensiona demasiado. Regalándose ese break. Aquí la bola de set para Ferrero. Saque abierto, se mete en la pista, no es definitivo. Esa bola tampoco. Buscar globo, buen globo. Buen globo. Y bueno, vaya... Escorso que ha hecho ahí para... Devolver esa bola y cerrar el set. 6-3, 60% de primeros. Y los ganadores, 12 errores. Uno de errores elevado. Bueno, que ha sido el partido. O este primer set. O este primer set. Aumentando el... Nivel, yo creo. El rival. Un poquito más de problemas con el servicio. Aunque también está pasando sus apuros con el saque. Ya tiene que defender. Un break. O en resta de los pies. Que pasarle, no. Ese es un buen globo. No es un gran remate, pero lo ha conseguido defender. Y ahí va a tener toda la pista. Aplaudo, efectivamente. Ferreros. Gran defensa. Y salva ese juego. Y ojo, ¿eh? Bola de break. Se llama bola de 5-3. Y servicio. Buen saque. Punto de llegar a esa bola de break en un juego definitivo. Pero nos vamos al tiebreak. Bueno, pues con el servicio que tiene... O... Los problemas que nos está poniendo... O... 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 Que pasa... Está la Ia. ,最 apretada. ¿No? Porque entre los primeros... Yo creo que ahí sí es superior, ¿no? El resto... No es lo suficiente bueno, yo creo, el de... de, de Rodríguez. awakening.. ...que no debería haber cometido en esa bola. Regalando un minibreak. Ahora nos lo devuelve, está arriesgando. Bueno, vamos a intentar... ...que vamos a bajar... ...que vamos a bajar... ...que vamos a bajar. No sé si buscar... ...simplemente con buscar... ...que ha cometido un error... ...que voy a atacar menos... ...que simplemente... ...pues siendo consistentes... ...le tenemos ganado dos puntos. Bueno, doble falta... ...pero por favor, por favor. Bueno, fallando mucho los primeros. Hay que volver a recuperar un... ...un minibreak. Buen saque. Está haciendo daño ahí en red. Esa se va. Si, cuando no tienes opción... ...es más fácil. Pero dos saques claves. Que no le llegue la bola de sed. Esa bola es muy corta... ...pero él tampoco es muy profundo... ...pansina y tiene mucho... ...oh, y había mucho hueco... ...en el otro lado. ...había mucho hueco... ...en la otra parte... ...en la pista de regalo. ...bola de sed. ...equivoco. Y otro error. Bueno, pues se lleva el Tybrek Rodríguez... ...que está dando mucha guerra... ...mucha guerra... ...y... ...está acostando. Está acostando. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver si es como... ...lo mismo eso... ...estaba buscando como la bola baja... ...vamos a intentar más el passing. Yo creo que no tiene bolas... ...o sea, vamos a meternos un poquito más... ...la pista... ...a intentar pasarlo... ...o sea... ...que no le dé tiempo. ...la verdad es que está ganando... ...el saque... ...fácil. Bueno, ahora nada 40. Este es el... ...el juego donde hay que hacer el break. Bueno, si saca así... ...pues no hay muchas opciones. Bueno, ahora con segundo saque... ...bueno, hace doble falta. Hace doble falta... ...nuevamente break... ...con una doble falta. Pero ojo, eh... ...15... ...40 para recuperar ese break. Y segundo saque. Bueno, nos ha metido ahí un buen revés... ...y recupera... ...el break. ...innovación. Vamos para el Ferrero. De hecho es... ...bola de partido. Y la vuelve a hacer con doble falta. Increíble, bueno partido... ...bastante extraño... ...6-3-6-7-6-4. O sea, da mucha guerra... ...nuevamente el servicio... ...no necesitamos mejorar esos porcentajes. Muchos errores. Bueno, el número de ganadores... ...aunque el rival también ha hecho mucho... ...mucho ganador. Eh... ...porcentaje de bolas de break no es malo, pero... ...eh... ...nos hemos llevado los cortos y largos... ...curiosamente los... ...medios... ...no. Pero bueno, estamos en otras finales. Un rival incómodo, pero... ...no tenía mucho ranking... ...pero muy incómodo. Número 2 del cuadro Rubeski... ...es el que llega... ...la final. Los dos cabezas de serie... ...cumplen... ...los pronósticos... ...para esta final. Bueno, tenemos un 3-0 a favor... ...es un boleador... ...con servicio rápido... ...jección del Sly... ...servicio con Sly... ...eh... ...no tiene unos stats... ...que no tiene en medio... ...el servicio es muy bueno... ...y esto va a ser... ...va a ser que... ...un problema nos va a hacer... ...sufre también. Esta temporada en Río... ...nos hemos enfrentado... ...en... ...tierra 6-0-6-1... ...han sido todo... ...vistas bastante claras... ...y en estos dos últimos años... ...hemos tenido en cemento... ...en indoor... ...y en... ...y en tierra... ...así que bueno... ...tenemos... ...todo tipo de... ...de... ...encuentros... ...y curiosamente... ...en el año 2000... ...en Yangwell... ...se le eran... ...15 del mundo... ...y le ganamos... ...por doble 6-0... ...bueno, es una final... ...así que... ...vamos a meter... ...un poquito de bonus... ...ahí estaba... ...me va a gustar ese... ...reves... ...cuando funcione ese... ...reves... ...a Ferrero... ...le van bien las cosas... ...ya tiene... ...las opciones de Brekka... ...buen passing... ...evitando que suba... ...y si... ...no tiene... ...no nos... ...no nos queda tantos problemas... ...curioso este... ...jugador... ...Roberido no estaba... ...haciendo más daño... ...con su... ...o saque... ...es que está... ...consiguiendo pasarle... ...muy bien... ...muy fácil... ...no nos queda... ...no nos queda... ...no nos queda... ...y bueno... ...bueno pues... ...sigue la nota curiosa... ...de que ganamos intercambios... ...cortos y largos... ...y los medios... ...por lo que sea... ...no nos dominamos tanto... ...100% con el servicio... ...eh... ...bueno... ...esto pinta... ...que va a ser victoria fácil... ...bueno parece que... ...hay un cambio... ...en el partido... ...y el rival está mejor... ...con su servicio... ...no está... ...regalando opciones de break... ...y de hecho... ...lo está ganando... ...también solventemente... ...bueno... ...no tan solventemente... ...no... ...pero sí... ...sí que lo ha llevado muy bien... ...y con cinco iguales... ...llegan las dos... ...bolas de break... ...en este set... ...a la línea... ...6-5... ...y ahora... ...el servicio... ...para el partido... ...para el torneo... ...con un sacadirecto... ...bueno... ...bueno... ...semana de Ferrero... ...6-1-7-5... ...un pelín... ...el portaje... ...pero sigue siendo... ...un poco bajo... ...unce saques directos... ...veinticinco ganadores... ...cinco errores... ...no forzados... ...unos números... ...muy buenos... ...en ese aspecto... ...ganando intercambios... ...como decimos... ...cortos y largos... ...los medios... ...por lo que sea nada... ...y... ...ha ganado... ...todos... ...los puntos... ...con su saque... ...esto es histórico... ...increíble... ...la superioridad... ...bueno... ...un nuevo torneo... ...son torneos menores... ...pero que era un poco... ...el objetivo de esta temporada... ...¿no?... ...de poder... ...ganar... ...este tipo de torneos... que nos sirva un poquito de pues eso de ir cogiendo tono y ya la temporada que viene si meternos con pues otro tipo no de vamos a subir el nivel del calendario ah vale este es el que este sí que eran cuatro veces las hemos alcanzado ya, unos quedan 22 semanas de alcanzar esos cuartos o semisinchales o torneos de mayor categoría que es lo que nos había pagado el auspiciador este y ahora Ferrero que tiene que firmar un nuevo contrato, nuevamente Adidas seis meses, nos pide título lástima no haberlo firmado ya porque no podemos haber conseguido aunque no Master Meal o Mayor Categoria es un valor de contrato muy alto obviamente pero un bonus alto pero pero complicado de hacer más que nada porque además estamos jugando torneos algo menores bueno tenemos otros cincuenta previa al US Open luego nos saltamos Monreal Cincinnati o sea evitamos un poco enternos en la pelea esta y bueno pues esto es un poco lo que haremos esta temporada que si jugaremos en Shanghai y ya la que viene si la que viene haremos un calendario más exigente que bueno ya al final llevamos tres torneos ganados dos cincuenta y obviamente pues hay ciertos tipos de torneos nos los podemos ganar fácil bueno el Colormazoo que tendrá un challenge aquí que tenía planificado con doble para que vaya adaptándose hemos cambiado el compañero creo que no era muy bueno con el que estábamos tampoco es que sea mucho mejor como ya estamos ahí pues no podemos no podemos cambiarlo así que veremos que tal se le da este challenge y nada hasta el US Open nada con Ferrero tendremos antes 250 de Winston Salem donde bueno a ver si es posible volver a hacer un buen torneo no es tampoco un torneo que vaya a haber una gran participación porque es después de un par de Master Bill que es siempre una semana en la que habrá seguramente descanso para para los principales jugadores y quizá también podamos conseguir una buena opción de de victoria así que veremos un momento me dejamos aquí me despido hasta luego